A todo el que me tira lo que vine fue a darle problema Pónganseme en fila que le voy a dar sin tema Sigan jugando con fuego pensando que no quema Cuando el paraón responde se paraliza el sistema Estoy hablando de Piketty y la guapera se pití Manuel explotó su nota y yo le voy a Dumbaddy Yo le respondo en tripa y ni así aguantan el kick Tíquete con la gordura y guapera con la nariz Yo me voy a dar mucha atención ya con ustedes Para ese palo, me lo voy a dar a un tío, güey Para que cogan una vaina, pero yo no a otra gente, oíste Pónganseme en la atención Pau, pau, no sean malcriados o salen agolpeados No provoquen que me cuadren pa' dejarlo noqueados Me pongo pa' problema y lo agarro a yochao Bajo encapuchado a tu mismo bloque y te saco amarrado Ya llegó la camiona y tú te vas a joder Lo único heavy que sacan son los videos Y es por ese quien, se la voy a poner En China y en Japón No me vengan con guapera si su piquete le pasa jabón Cuando me hablan de guerra, me pongo remolón Pal de verso picante y can de rodillas lambiendo el cañón Two deadly shootings in Newark in less than two days Oye, pa' que sentamos chingadrices, ¿verdad, güey? Es un premio, nada más Blake, güey Dale esto a la vuelta, voy a meter los trincos What you want to do, güey Jun, palo Pueden juntarse el to' y ninguno me llega Se paran en la rata y la tola lo brega Lo pongo a mamá y no se me despegan Le doy superpaso cada vez que alegan Estoy desacatado y ustedes dando pena Maté el narizón y pegué la ballena Tengo todo ratén, la maleta llena Ustedes tienen maletas, pero es ajena Tú estás loco, aquí vamos a dar como de uno Pao, pao, manuelo Pa' que respete Oye, oye esa jugueta ahí Pa' que respete Te voy a dar tu luz Pa' que tú pa' que uno la aplica En todos los ritmos Hasta en el mismo tuyo Tú eres de que la cara del dembón Por el dembón no tiene cano Con esa narizota Ustedes no dan nota Y este flow mío está de pingota Tiro aro en la boca Se tragan mi yemota Después de esta tiradera Quema su mascota Diablo, que narizota Fue lo mismo, está en la grada Que subirse al trin Yo lo mato con chilena Con la mitra y con colín Yo me curo cuando tiran Y no saben qué decir Mucho espuma y poco chocolate Como mi latín 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 Que narizota Mucho espuma y poco chocolate Que narizota Mucho espuma y poco chocolate Que narizota Mucho espuma y poco chocolate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!